Música Buenos días de sábado Hoy es sábado 17 de abril y son las 9 y 48 de la mañana Yo no sé por qué pero nunca puedo dormir demasiado sobre todos los sábados Así que normalmente a las 8 ya estoy despierta hoy Estoy contenta de haberme levantado a las 9 y media Vamos a desayunar y luego nos vamos que tengo planes con Ander y creo que os va a gustar mucho Si me seguís de hace tiempo es una cosa que no hago nunca pero que tenía ganas de hacer y si no me seguía aquí y si me acabáis de encontrar me habéis encontrado en un buen vídeo Luego nos vemos Estoy esperando que se tueste el pan y estaba pensando si me hago smoothie o no Creo que no voy a hacer smoothie porque no me apetece tener que prepararlo tanto y me voy a tomar un poco de zumo de naranja que siempre que lo compramos se queda en la nevera sin que nadie se lo vea Voy a desayunar mientras veo en mi nuevo portátil que estoy in love porque ya estoy aprendiendo a usarlo Voy a ver algo en el portátil un vídeo de YouTube o alguna cosa y si os preguntáis que por qué estoy desayunando sola y eso es que él todavía está durmiendo Nick en realidad casi todos los sábados y domingos por la mañana me levanto mucho antes porque él se queda jugando a juegos hasta muy tarde y yo siempre me voy a dormir a la misma hora más o menos así que me levanto pronto igual Voy a ver qué vídeos encuentro me apetece un montón este plan porque Ander yo creo que todavía no no está en marcha así que tengo más tiempo de lo que pensaba Y ahora una brochita rápida antes de irnos Ya estoy vestida ya estoy lista desayunada ya lo habéis visto me he duchado y todo y Ander ya está a puntísimo a puntísimo de llegar ahora os cuento a dónde vamos así que voy a ponerme el abrigo porque yo me pensaba poner un outfit súper veraniego ya primaveral y bueno primaveral más que veraniego y resulta que hoy está haciendo frío os enseño lo que llevo Vale, les voy a enseñar el outfit sin que se vea mucho las cosas nuevas que tenga en el comedor porque quiero un poco dejar para el house tour y ahí tengo la toalla secándose de cuando me he duchado porque sabéis que siempre la dejo ahí para que se seque Bueno me he puesto este jersey que me compré en Benetton que me sigue encantando y que no es como no es nada grueso y está muy bien para esta época y luego estos pantalones que ya sabéis que son me los compré en Zara de niños y me encantan espero no tener frío con este anorak pero es que no sé qué poner bueno pues no sé si me he pasado con este pañuelo pero como me han dicho que hace frío vamos a verlo pues ya estoy con Ander nos vamos al metro nos vamos al Chelsea Flea Market que es un mercadillo que hay en Chelsea solo abre los sábados y los domingos y es como de cosas de segunda mano antigüedades y se pueden encontrar muchas cosas chulas luego también hay otra tienda del mismo estilo muy cerca en Chelsea así que hoy va a ser día de a ver qué encontramos así que vámonos al metro no sabía que esa teoría se va a dar con el móvil estamos en la 34 o sea la calle donde está el Empire State Building Macy's y todo eso estamos haciendo transbordo y justo hemos perdido el metro delante nuestro así que tenemos dos opciones ir caminando 11 minutos que no es nada o esperarnos 7 minutos a que pase el metro y hemos optado por la segunda porque tenemos un hambre que nos morimos son las 2 y media y todavía no hemos comido así que estamos mirando bueno estaba mirando a ver por dónde podemos comer nada más llegar al Flea Market ya estamos en Chelsea mirad eso que tenemos enfrente que está tapado es el Flat Iron ya hemos encontrado el Chelsea Flea Market es así como en un parking como podéis ver en el cartel así que vamos a ver no sabemos si vamos a encontrar algo o si a estas horas porque ya son las 3 y cierra las 4 y ya se la habrán llevado todo en esto parece que igual se puede encontrar algo chulo tengo el presentimiento me gusta mucho el bolo de la bolera mirad lo que hemos encontrado en esta parada digo eso es una bandera española y es una bolsa de correos España de 1987 debía ser donde llevaban aquí las cartas pero me parece súper guay pues estamos por aquí mirando de momento no he encontrado nada que me guste pero estamos oliendo todo el rato la comida de aquí y nos está entrando un hambre que no sabemos si pedir algo y ya está ah jolín que lastima bueno ya estamos del Chelsea Flea Market y no hemos encontrado nada bueno algunas cosas sí que nos han parecido monas y eso pero no hemos comprado nada yo he llegado a la conclusión he llegado a la conclusión de que a mí me gustan más o encuentro muchas más cosas en tiendas de primera mano nuevas porque en esos sitios creo que para encontrar una puedes entrar y en esos sitios para encontrar una cosa que te guste tienes que mirar mucho venir muchos días y tal y en general lo demás son cosas que pues cosas como platos antiguos jarrones antiguos y cosas que parecen un poco de pues que no te dicen nada que no las comprarías porque no te gustan así que ahora estamos muertos desfallecidos de hambre pensar que yo he desayunado a las 10 de la mañana o así son las casi las 4 de la tarde y todavía no hemos comido nada así que ahora estamos hablando de no sé si ir a comer hamburguesa o qué de momento Ander acaba de entrar a esta tienda Ander acaba de entrar en esta tienda así que vamos a entrar a ver qué hay me encanta ese cinturón pone que es de escada pero vale 70 pero me encanta bueno pues ya ahora sí llega el momento de comer y vamos a un sitio que conoce él que se llama and como el signo de and pizza y son como unas pizzitos así alargaditas chiquititas que tú escoges los ingredientes que le echan y todo así que ya vamos pues ya tenemos las pizzas estamos muertos y yo me he cogido y como una limón como una como un refresco de jengibre como berries como frutos rojos y limonada a comer ya hemos comido ahí está si veis hay un cartelito rojo en esa esquina es Macy's ahí detrás está el Empire State y nosotros vamos a ver si H&M está abierto porque el otro día yo vine y no estaba abierto pero me parece que sí Ander mira están abriendo la puerta es que tengo un par de cosas fichadas así que a ver qué encontramos estoy alucinando con lo chulo que es este H&M este H&M o sea las cosas que tienen no sé si es que es una temporada que lo han sacado muy chulo pero nunca había encontrado tantas cosas que me gustaban en H&M está súper bien está súper grande además ya estoy en un lift para casa y creo que alguien se ha pasado un poco en H&M ya estoy en casita he pecado he pecado y he caído y he comprado en H&M más cosas que pensaba que iba a comprar pero mira yo digo si a mí me hace feliz es que me hace feliz la decoración y comprar decoración y luego ver mi casa bonita y que todo me guste y además tengo muchas ganas por hacer ir al house tour que tengo muchas ganas entonces me faltan un par de cosas he pedido una cosa para esta pared entre la cocina y la habitación que me tiene que llegar tengo cosas nuevas alfombra y mesa de centro que no habéis visto y lo que he comprado muchas cosas son para la mesa de centro en fin me hace feliz y entonces digo oye pues mira hay gente que le gusta mucho gastar sin tener en zapatos sin comer fuera en lo que sea a mí me gusta la decoración así que esto es lo que he cogido pero no os lo voy a enseñar porque quiero que lo veáis para el house tour y así es un poco más sorpresa así que ahora se lo voy a enseñar a Nick seguramente haré facetime con mi madre que también siempre le enseño todo lo que cojo y corriendo porque soy así de ansias lo voy a colocar porque me muero de ganas de verlo bueno chicos yo lo siento porque porque se queda rabia estoy solo puedo decir que estoy super emocionada con como me ha quedado todo lo que he comprado ya yo creo que ha pasado una hora desde que he llegado a casa y ya lo he puesto todo con Nick o mi madre facetime que si aquí que si allí espera esto lo otro esto está recto esto no está recto de hecho ya podéis ver que ya el esta pareja estaba vacía ya he puesto el periódico antiguo de la segunda guerra mundial que los que no sabéis de qué hablo ya lo veréis también en el house tour y estoy muy emocionada muy emocionada es de esas cosas que que cuando las acabo de poner además yo es que yo a veces digo ostras me he gastado más dinero de lo que pensaba no y luego digo pero es que a mí me hace feliz me hace feliz la decoración me hace feliz ponerlo me hace feliz verlo me hace feliz comprarlo me hace feliz es como un hobby es como el único hobby que tengo porque realmente no tengo muchos más hobbies o sea a mí no me gusta pintar no me gusta cantar no me gusta bailar no me gusta no sé hay gente que tiene hobbies yo no pero esto encanta la decoración así que estoy en ese modo de cuando llegas a casa y lo pones todo y lo desenvuelves todo y ya y ahora no puedes parar de mirarlo y ya está y ahora ya son ¿qué hora es Niki? son las 8 de la tarde iba a salir a comprar flores para un jarrón que he comprado pero creo que ya tiene flores en realidad así que creo que me voy a poner cómoda vamos a ver algo en la tele o algo así porque no me apetece volver a salir estoy cansadísima y no sé por qué porque no hemos andado tanto hemos cogido el metro hasta Chelsea Market luego hemos caminado un poquillo sí que hemos comido muy tarde y eso nos ha hecho como cansarnos mucho de que hambre tenemos que hambre tenemos pero luego luego hemos andado como 3 o 4 calles hasta el H&M y punto y he cogido el Uber así que no sé pero estoy muy cansada yo cuando estoy así como mucho rato fuera de casa y tal y que sí caminar de aquí para allí aunque no sea mucho trozo y comer tarde y lo que sea me entra dolor de piernas no sé si ya lo he dicho alguna vez así que me voy a poner el pijamita y vamos viendo ahora es momento de editar el mismo vlog que he grabado hoy porque así ya lo dejamos todo cerradito y me aseguro que tengáis vlog 3 días a la semana como os he dicho al menos durante las 2 siguientes semanas vlog editado por el momento y ahora me está entrando un poco de hambre así que vamos a ver qué ceno vamos a hacer la cena y como Onika como Onika ha hecho la compra esta tarde vamos a hacer a ver tenemos pollo y tenemos obviamente para hacer ensalada ¿Vale? vale como ha comprado lechuga y también teníamos rúcula y eso vamos a hacer una ensaladita pero en lugar de solo ensalada o solo pechugas a la plancha una ensalada con pollo ¿Quieres hacer eso? sí, ¿no? un trocito está bueno el otro día lo hizo Nick como sorpresa en plan dice voy a hacer una cosa que se me ha ocurrido y estaba muy bueno la verdad pues a cenar y ahora le estaba diciendo a Nick que me quiero comprar un bol de maderita me hacía siempre ilusión y nunca me lo cojo un bol que no sea ni muy grande ni muy pequeño porque un plato de sopa me da la sensación que no puedo ni remover la ensalada que se me va a salir y este bol obviamente es muy grande parece que estoy comiendo yo que sé qué así que a ver si encuentro un bol de esos y vamos a ver en Netflix Grace and Frankie que os lo he recomendado ya varias veces que está muy bien para tenerlo de fondo que se me ha ocurrido